hola chicos qué tal bienvenidos al nuevo vídeo del canal y vamos a comenzar un proyecto de montaje de esta motocicleta se trata de una moto clásica no voy a decir ni marca ni modelo voy a intentar por los comentarios averiguar me ver qué marca y modelo es obvia de algunas pistillas si veis el vídeo completo veréis la pistilla me la han dado a cintar cual chasis pelado hay en lo alto de la mesa en tacto están todas las piezas batería de 6 voltios yo es la primera vez que la veo y fijarse y aquí está bueno todas las piezas depósitos bueno faltan algunas guardabarro y demás que lo tengo guardado en otro sitio y nada manillar escape tapa de arranque caja de filtros bolsa de contornillos cromado los velocímetros los marcadores velocímetro y cuenta de revoluciones marca 12.891 kilómetros no sé si serán reales o no y bueno pues aquí está el chasis la moto está totalmente restaurada lo único que falta es montarla no es mía es de un compromiso y voy a montarla y la pipa de dirección está también montada y que más el motor el motor lo tengo aquí este sería el motor sería un tres y medio cuatro tiempos y nada el motor parece ser que no está restaurado según me ha dicho el propietario arranca o arrancaba llevan un año y pico guardado metido en una caja y nada esto es todo lo que tengo las ruedas están por ahí abajo y bueno chicos decidme que modo que moto es este ya es el vídeo de presentación ya en el siguiente capítulo vamos a empezar a montar primeramente montar el motor en el chasis que es lo más pesado y ya después pues continuaremos montando la moto que no tengo ni puñetera idea de por dónde empezar ni de cómo se hace porque esto es la primera vez que yo la toco que no me sale coño esta moto no la he desmontado yo entonces no sé yo si estarán todas las piezas si faltará algo en fin aquí tenéis bueno chicos os dejo espero vuestros comentarios un saludito y adiós un saludito y adiós un saludito y adiós